Sakura Aruno Sakura Aruno, por ciento Mue, Aruno Sakura, es uno de los personajes principales de la serie. Es una kunoichi de nivel Junin, miembro del equipo Kakashi y una gran amiga de Naruto Uzumaki. Después de su entrenamiento con Tsunade, se convierte en una ninja médico. Eventualmente se convirtió en la esposa de Sasuke Uchiha y en madre de Sarada Uchiha. Apariencia Sakura tiene el pelo de color rosa brillante, grandes ojos verdes y piel blanca. De niña, con frecuencia fue blanco de burlas debido a su frente de tamaño regularmente grande, que causó el apodo de frente de marquesina. Debido a esto, solía llevar el flequillo sobre ella. Ino formó el primer vínculo de amistad con ella, dándole confianza en sí misma como para descubrir su frente. Por ello mismo, Ino le regaló a Sakura una cinta roja para que se recogiera el cabello y demostrara que no tenía vergüenza ni miedo a mostrar su frente. En aquel tiempo, Sakura vestía con una camisa azul y un pantalón crema. En la parte primero, Sakura llevaba un vestido rojo tipo kimono con aberturas en las piernas y diseños blancos con un círculo del mismo color en la espalda. Al principio este traje tiene mangas cortas, pero después, no. Debajo del vestido llevaba mallas de color verde oscuro y usaba la banda ninja tipo tiara en su cabello. Durante su batalla con los ninjas del sonido en los exámenes, Chinin tuvo que cortarse el cabello y desde ese día se dejó el cabello corto. En la parte segundo Sakura, ahora una Chinin, se ha transformado en una mujer joven. Se la mostró con una camisa a réplica de su anterior vestuario, guantes negros, botas negras hasta la rodilla, mallas negras y una minifalda y cogeras de color rosa. Ahora está armada con un tanu. El color de su banda ninja cambia de azul a rojo, puede tratarse de la cinta que usaba de niña. Cuando no está en una misión lleva la camisa roja regular, con una camisa de color amarillo debajo de ella y una falda de color azul marino. En la cuarta guerra mundial Shinobi, se viste con el uniforme de las fuerzas aliadas Shinobi, incluido el chaleco táctico de Konoha, aunque opta por usar falda en lugar de pantalones y las botas normales. Más tarde, cambia dicha falda por los pantalones para ayudar a la unidad médica. Durante el transcurso de la guerra, Sakura ha mostrado el sello fuerza de un centenar con el que le sale una marca de diamante en la frente. Dos años después de la cuarta guerra mundial Shinobi, Sakura ha crecido un poco más. Teniendo el pelo igual de corto pero con el fleco a un lado mostrando el rombo en su frente. La camisa que utiliza es la misma pero un poco más larga, con un cinturón ancho negro y unos leggings cortos negros. Personalidad. Al inicio de la serie, Sakura sentía una gran admiración por Sasuke Uchiha, arraigada principalmente por su apariencia, su actitud astuta y fría, y su talento prodigioso. Por esa razón, muchas de las primeras apariciones de Sakura se centran en su esfuerzo continuo para ganarse su afecto. Con el transcurso de la historia, empieza a conocer al verdadero Sasuke y se da cuenta de que no es el chico que siempre idealizó. Posteriormente, a raíz de lo sucedido durante los examen Shinjin, Sakura comienza a inquietarse con la posibilidad de que Sasuke algún día la abandone a ella y al resto de Konoha en su búsqueda de poder. Desgraciadamente, sus temores se hacen realidad al final de la parte primero y aunque hace todo lo que puede para detenerlo, como confesar su amor por él e incluso ofrecer unirse en su búsqueda de venganza, no lo consigue. A pesar de que Sasuke le dedica una sincera palabra de agradecimiento, la deja inconsciente para luego abandonar la aldea. Desde entonces Sakura hace de su objetivo personal, junto a Naruto, traer de vuelta a Sasuke, que se convierte en un elemento recurrente de su papel a medida que el tiempo avanza. Pero Sasuke se convierte en un criminal cada vez más peligroso y ella reconoce que debe ser detenido a toda costa lamentándose profundamente por ello al mismo tiempo. Cuando se reencuentra con Sasuke tras la muerte de Danzm, Sakura se entristece por ver el ser retorcido y corrupto en el que se ha convertido, llegando a la conclusión de que debe detenerlo de una única manera, matándolo. Sin embargo, en el último momento, no se atreve a hacerlo debido a sus sentimientos hacia él. Desde entonces, Sakura ha aceptado que Naruto es el único que puede salvar a Sasuke. A pesar de que está profundamente triste por ver en lo que se ha convertido Sasuke e incluso a pesar de que este intento matarla, se demuestra que ella todavía está enamorada de él. Durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Kakashi determina que el amor que siente Sakura por Sasuke ha cambiado con el tiempo, pudiendo ser ahora más fuerte que antes a pesar de todo lo acontecido. Su relación con Naruto Uzumaki, al igual que con Sasuke, también cambia a lo largo de la serie. La primera vez que se unieron como equipo, Sakura ve a Naruto como un idiota sin talento que trata deliberadamente de arruinar su vida, interfiriendo en sus esfuerzos por ganarse la atención de Sasuke. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Naruto demuestra continuamente su valor como ninja, así como su dedicación hacia sus compañeros, haciendo que Sakura admitiera que su percepción inicial sobre él estaba equivocada. Después de varias misiones y los exámenes, Sakura se da cuenta de que Naruto es cada vez más fuerte y lo envidia en cierta medida. Después de que Sasuke deja Konoha, Sakura le suplica a Naruto que lo traiga de vuelta, creyendo que era el único capaz de hacerlo. Con la promesa de Naruto de traer a Sasuke, Sakura se da cuenta de lo interesado que está su compañero en proteger su felicidad y la forma en la que siempre ha estado ahí para ella. Sin embargo, Naruto falla, aunque él se compromete a cumplir algún día la promesa que le hizo. Consciente de lo duro que será esa tarea para Naruto e inspirada por su determinación, Sakura decide convertirse en la aprendiz de Tsunade, para que en el futuro pueda unirse a Naruto en su intento de traer a Sasuke de vuelta. En la parte segundo, Sakura se entera de los calvarios de Naruto. El 9 colas y a Katsuki. Entristecida por el impacto que ambas penas han tenido en la vida de su compañero, Sakura se convierte en una protectora para Naruto y trata de hacer lo que puede para ayudarlo a superar estos obstáculos. Ella empieza a identificarse con Naruto y desarrolla una profunda amistad con él, debido a su pasado y sus vínculos juntos, haciendo que Yamato sugiera que los sentimientos de Sakura hacia Naruto puede ser más que una amistad. Más tarde, Sai le explica que el profundo amor que Naruto siente por ella y su determinación por cumplir su promesa a toda costa lo han llenado de un profundo dolor, ocasionando que Sakura se entristezca y se culpe de todo ello. En los acontecimientos de la reunión de los 5 Kages, Sakura le confiesa a Naruto que lo ama y afirma despreocuparse por Sasuke, en un intento de hacerle renunciar a su promesa. Sin embargo, Naruto no cree en sus palabras y dice que ella se está mintiendo a sí misma, alegando que la conoce mejor que eso. Esta treta es posteriormente confirmada por Sai. Sakura ha demostrado tener mal genio a veces y su ira ha repercutido en la gente en más de una ocasión, la víctima suele ser Naruto, pero es relativamente amable, alegre y positiva. Normalmente se enfada al observar las acciones desvergonzadas de su compañero al utilizar técnicas eróticas, lo que la lleva a golpearlo y a regañarlos por utilizar ese tipo de jutsus. Sin embargo, ella también ha demostrado tener un lado pervertido, ya que en ocasiones también ha sido víctima de jutsus como el sexy, jutsu de chico con chico o el sexy, jutsu ha en inverso, emocionándose y teniendo hemorragias nasales. Sakura tiene un sentido muy fuerte de ser útil a sus amigos y con frecuencia se siente frustrada por ser una carga en vez de una ayuda. Uno de sus mayores lamentos es el de depender exclusivamente de Naruto en varias cosas, como traer de vuelta a Sasuke. Naruto sigue sobrecargado con los deberes del mundo entero y su promesa, mientras que ella no podía hacer otra cosa más que llorar. Fue con esa resolución que busca el aprendizaje de Tsunade, demostrando que ha mejorado considerablemente desde la primera parte, pero aún se preocupa por su utilidad en ocasiones. Sakura es muy sensible y suele ser propensa a llorar, por lo general a causa de las cosas relacionadas con Naruto y Sasuke. Sin embargo, ha demostrado tener una voluntad fuerte y se niega a renunciar a la lucha. Ella compara esto a un desprecio por la pérdida y esto solo se hace más fuerte desde su entrenamiento con Tsunade. Es generalmente lúcida y racional cuando se enfrenta a una crisis, a pesar de que algunas veces sus emociones han ensombrecido sus pensamientos. A diferencia del resto del equipo 7, no ha sufrido pérdida grave durante su infancia. Por lo tanto ella toma ese tema sin sentido al comienzo. Pero conforme al tiempo, ve el dolor de sus compañeros de equipo, como la familia y amigos. Sin embargo, ella trata de ser comprensiva en su equipo y los demás, y no duda en preguntar si no entiende algo o si le molesta. Aún así sigue enfrentando todo y teniendo esperanzas de que el equipo 7 vuelva a sonreír. Sakura Interna En Sakura reside Sakura Interna J. Además de alivio cómico, la Sakura Interna representa la opinión real de Sakura sobre las cosas cuando su yo exterior muestra lo contrario. Las apariencias internas son generalmente marcadas por una exclamación de SHNARM. La frase en sí no tiene sentido literal, pero se traduce generalmente como EYJA. Por supuesto que no. O toma eso. Dependiendo de la situación. En la versión inglesa, por razones de censura, se sustituye las frases mencionadas con un contundente chat. Sakura Interna es única ya que es, en cierto modo, una segunda personalidad en la mente de Sakura. Cuando Ino utilizó su jutsu de cambio de cuerpo y mente sobre ella, la Sakura Interna fue capaz de repeler al usuario de su cuerpo. A pesar de que Sakura Interna aparece con bastante frecuencia al principio de la serie, prácticamente desaparece a mitad de la parte primero y su posterior aparición solo se da en los inicios de la parte segundo. Del mismo modo, en la parte segundo, Sakura exterioriza abiertamente los estallidos emocionales y de violencia que anteriormente solo se manifestaban en la Sakura Interna, para gran consternación de los que están a su alrededor, por lo general Naruto. Con ello, se diría que Sakura acabó absorbiendo o aceptando dicha personalidad, por lo que ya no se muestra de la misma manera y no pasa a segundo plano, debido a que ha madurado y endurecido por su entrenamiento con Tsunade. Creación y concepción. Aunque Sakura es el personaje femenino más recurrente en Naruto, originalmente Masashi Kishimoto no la creó para que fuese una heroína. La creación de Sakura fue el resultado del deseo de Kishimoto por hacer un personaje un poco irritable, y a pesar de estos elementos, el mangaka se considera a sí mismo aficionado a Sakura, ya que su personalidad es común entre todas las personas, dándole así un sentido más realista al personaje. Así mismo, cuando se le preguntó al autor en una entrevista sobre si Sakura tenía un pasado que no había sido revelado, éste explicó que siempre pensó en ella como una chica normal. En el diseño de Sakura, Kishimoto se centró en su silueta y creó un vestuario tan sencillo como le fue posible. Al igual que su falta de experiencia con el dibujo de heroínas, Kishimoto carecía de la experiencia necesaria para hacer a Sakura linda, siendo la característica física más conocida de Sakura a su amplia frente. Por tal motivo, Kishimoto a veces se centra en la preparación de escenas de arte donde destaque la kunoichi. En el diseño de la apariencia del personaje en Naruto, Shikuden, Kishimoto decidió cambiar su ropa para que fuese un ejemplo más vivo del estilo karateka. Sin embargo, la parte superior de la vestimenta continuó siendo igual a la anterior, con el fin de conseguir darle una apariencia más femenina. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno hasta la próxima cuídense. ¡Gracias!